Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Cocina Familiar con Javier Romero. Aquí estoy un día más para traeros otra recetita. Bueno, os voy a hacer unos lingüines al frutti de mare. Dicho así, es un nombre fantástico, precioso. Luego os contaré alguna anécdota para que entendáis la cara que estoy poniendo. Bueno, el caso es que yo creo que es una receta que merece mucho la pena, sinceramente. Bien cocinada, seguro que merece mucho la pena. Y eso es lo que voy a tratar de mostraros, cómo se cocina bien esta receta. A partir de ahí, oye, pues anotadme los ingredientes, que empiezo a cocinar. A ver, yo los quiero poner así en anillitas, porque luego quedan muy bonitos ahí entre la pasta. Quedan muy bonitos así en anillas, ¿vale? Bueno, las alitas las corto así en tiritas. Así me va a ir diciendo. Y ahora vamos a cortar, fijaros, anillas pero finitas, ¿eh? No queremos que sean muy gruesas, o sea, muy gruesas en cuanto a lo que es el corte. Luego el calamar, pues es más grueso o menos grueso. Ahí no podemos influir. Sí podemos influir en el corte. Ahí estamos. Venga. A la cazuela. Le voy a bajar un poquito el fuego, que no quiero que se me hagan a toda velocidad mientras limpio estos otros, mientras los corto. Los tengo ya peladitos, es un langostino crudo. Y os quería enseñar simplemente que voy a cortar cada langostino en unos cuantos trozos, porque estos langostinos son muy grandes, como voy a ponerlos así en el, en nuestro apaño, apaño, aliño. Nos sacan los espaguetis. Mi mujer y yo nos miramos, miramos a los espaguetis, nos miramos nosotros, los probamos. Bueno, a ver, esos tenían, lo que pudieran ser langostinos o gambas, eso a ver cómo os lo contaría yo. O sea, ¿sabéis el chiste ese de las gambas que pide una persona, un señor, una ración de gambas en un bar? Y dice, oiga, ¿me pueden sacar las que ganaron la pelea? Que estas están. Bueno, pues, a estas les ganaron la pelea, las gambas cambiaron, perdieron la otra. O sea, un horror. Los calamares los veías allá, bueno, ya no me acuerdo si eran calamares o langostinos, o sea, o mejillones, la verdad. Lo mismo podía ser una cosa que otra, es que ya me fui tan cabreo de ese sitio. Bueno, el caso es que lo probamos y no pudimos, eso era incomible. Lo dejamos y le pedimos la cuenta al camarero para irnos, los dos platos llenos de comida en la mesa, y el camarero nos trajo la cuenta y nos cobró. Y se ve que le daría algo de vergüenza, no, no, no nos devuelve el dinero, no. Le daría algo de vergüenza y le dio por preguntar, ¿no les ha gustado la comida? Y le dije, bueno, no, es que somos medio lelos y hemos dejado los platos, hemos pagado semejante dineral para dejar los platos llenos de comida. Y le dije, esto está incomible. Y cuando digo incomible, es incomible. Mal sabor, con miedo, con miedo de que nos pasara algo. Porque, claro, cuando comes marisco en mal estado, no sé, no sé cómo decírtelo. Bueno, pues ahí está la historia. El caso es que te vas a un sitio que piensas que vas a comer bien, te pegan un sablazo, dejas la comida en el plato de mala que está, y encima te la cobran. Yo os voy a decir una cosa. Si yo fuera el del restaurante, tengo una cosa clarísima. A mí un comensal pide la comida, la deja en el plato, no se la cobro. No se la cobro. Pero por vergüenza. Nada más que por eso. ¿Estáis de acuerdo o no? Pues es lo que es. Bueno, a ver. ¿Por qué voy a triturar el pisto? Pues por una razón muy sencilla. A que a todos os pasa que hay alguien en casa que no quiere comer verdura. Que dice, ve un trozo de pimienta y dice, meh, ve un trozo de no sé qué, meh, meh. Pues mira, oye, los estoy haciendo con pisto a propósito, porque se puede hacer con salsa de tomate, para que todas esas personas que no comen habitualmente verdura, pues se la van a comer sin enterarse. ¿Estamos de acuerdo? Pues oye. Bueno, vamos a echar ya los langostinos. Os habéis dado cuenta que le he echado, he cortado en trocitos pequeños las guindillas, ¿eh? Os habéis dado cuenta que ya se ha echado, ¿no? Es que no sé si lo he dicho, como estaba hablando del otro. Venga, un poquito más de fuego ahora, sí. Y voy a echarle un poquito de sal, porque hasta la fecha no le he echado nada. A todo esto, fijaros, el agua este la tengo hirviendo ya. Y vamos a... Vamos a hacer una cosita, a ver, sal. Vamos a ponerle... A ver, una cuchara de estas soperas rasa, ¿vale? Le ponemos la sal. Y ahora ya vamos a cocinar los lingüines. Venga. No os preocupéis que esto se ablanda enseguida y hace choc para ojo. Esto ya lo retiro. Y me quedo cocinando esta historia. Bueno, dame un par de minutitos que se cocinen un poquito los... En que se metan los espaguetis para abajo, añado la salsa y remato aquí. Y luego cuando tenga aquí, remato acá. Esto va a ir de remate en remate. Ya tengo los lingüines, ya están perfectamente cociéndose en el agua. Lo dicho, a partir de aquí, más o menos, que ya se ve que tenemos alguna pompita. Voy a subir un poquito más el fuego. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo lo que os he dicho. 12 minutitos, que en mi caso van a ser 11. Bueno, y ahora ya quería mostraros esto simplemente. A ver, esta salsa es una salsa contundente. Entonces yo digo, bueno, con un tarro creo que no me llega. Por eso he echado dos. Pero lo que os quiero, lo que os vengo a decir es que vosotros en vuestra casa lo hagáis un poquito a vuestro gusto. Con esto quiero decir que si os gustan los que tengan más salsa, pues le ponéis un poquito más. Y si os gusta menos, pues un poquito menos. Porque ya veréis que yo después le voy a echar un poquito de agua de aquí. Y para que esta salsa que ahora está tan espesita, pues luego me pierda un poquito de... Necesito una salsa más ligera para que moje bien toda la pasta. No queremos una salsa espesa que nos impida comer la pasta en condiciones. A mí me gusta que la pasta esté jugosita. Yo creo que con esto es suficiente. Así es que esta la dejo de momento por aquí. Y ahora le voy a poner un poquito de sal. Esta salsa tiene que dar saborcito a la pasta porque aunque la hayamos puesto... Fijaros, aunque la hayamos puesto sal en el agua, la pasta no termina de coger el sabor. Bueno, puede coger un poquito, pero va a estar sosita. Bajemos fuego. Que está muy violento ese fuego ahora. Está muy violento el tiempo necesario. Y ahora directamente lo pasamos a la salsa. Y vamos a terminar de cocinarlo en la salsa para que... Bueno, pues en lugar de apoyarle la salsa encima y removerlo un poquito... De esta manera va a coger más saborcito. Vamos a aprovechar más la salsa. Así que esa es la cuestión. ¡Yepa! No, por favor, no te caigas. No te me caigas. Esa es la historia. Ahora lo removemos. Le echaremos un poquito de este caldo, de este agüita. Que tiene ahí, pues eso. Algo de lo que suelta la pasta, que me engordará un poquito la salsa luego, si hace falta. Y luego, pues como remate, si alguien quiere, le puede rallar un poquito el queso encima. El queso del cual, pues del que os guste. Porque hay gente que, por mucho que le digas, esto el ideal es el queso tal. O si no le gusta, pues te va a decir, es que a mí si no me gusta. ¿Y cuál le he hecho? Pues ya sabes, el que quieras. Bueno, ahora aquí sí le voy a dar un poquito más de fuerza. Porque se me tiene que cocinar. Bueno, primero, antes de echarle caldo, vamos a ver cómo se me queda con la salsa. Que, como os he dicho, siempre está espesita. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al echarle los lingüines, aunque parezca que no. ¿Eh? Mira, mira. Mira, esta traidora que se me ha encajado aquí. ¿Cómo se me va a encajar? Esto es magia. Esto es magia, ¿eh? Ala, ya está. Desencajada. Al echarle los lingüines siempre le cae algo de caldo. Pero si os fijáis, esto... Esto está securrio. Entonces, yo le voy a poner un poquito... Un poquito de caldo. A ver. No mucho, ¿eh? Así. Un calcito y medio. Venga. Y ahora ya con la salsa más... Con este caldito que le he puesto, que estará un poco más líquida, pues entonces va a parecer mucho más jugosa la pasta. Voy a picar un poquito de perejil. Le echamos un poquito de perejil picadito por encima, que le dé colorcito, que lo rompa, que rompa el color. Y luego lo que te digo, si tú quieres echarle queso, le pones queso. Si no, pues oye. Como se suele decir, como se suele decir, al gusto de cada cual. Así, mira. Yo pienso que esto tiene una pinta molona. Molona. ¿Qué? ¿Que no? Esto se come solo. Jo, qué mala suerte tuve. Porque cuando yo leí los ingredientes del plato, digo, ese plato tiene que estar riquísimo. Como espero que esté este. Así es que, amigos, amigas, espero que la felicidad visite vuestro hogar y cuando comáis los lingüini frutti de mari. Chao.